¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Cristo Chef. Tu cocina, la cocina, nuestra cocina, la cocina de todos. Hoy vamos a hacer una receta súper súper fácil. La verdad es que estoy tratando de comer saludable, por eso las recetas que han estado viendo han sido como más saludables. Y igual porque igual me gusta este tipo de cosas. Vamos a hacer una ensalada de arugula. Va a ser una ensalada ahí con vinagre, con aceite, con jamón serrano, con quesito. Va a estar muy, muy rica. Y, pues bien, cuéntanos los ingredientes, por favor. Si a ti no te gusta la arugula o no consigues arugula, le puedes poner lechuga, espinacas, kale, lo que tú quieras o lo que tú encuentres en casa. ¿Christopher cebollín? Sí, le vamos a poner la parte verde. Eso es para que le dé este sabor como más refrescante y crunchy, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a cortar los ingredientes de la siguiente manera. Se los voy a mostrar para que ustedes igual lo vayan haciendo en casa. Ok, ya partimos estos ingredientes. Vea, Pepe, muéstralos, por favor. Y ahora los vamos a poner en nuestra ensalada. Después le vamos a poner nuestro aderezo y nuestros condimentos. Y ya de último, le vamos a poner el jamón serrano y el queso. Eso es para que a la hora de la presentación esté mucho más bonito. Chicos, recuerden que ustedes pueden ponerle, además de los ingredientes que se les ocurra tengan en casa, lo pueden decorar de la manera que más les guste, ¿ok? Yo lo estoy diciendo así, pero porque, pues, yo sé que esto es chef, yo lo hago a mi manera. Pero tú en casita puedes hacerlo como prefieres. Ahora sí, vamos a agarrar nuestro... Primero le vamos a poner aceite de oliva. Y le vamos a poner nuestro vinagre balsámico. Si a usted no le gusta el vinagre balsámico, le puedo poner o vinagre normal o limón. Igual así va a quedar súper rico. Y ya de último, con el dedo... Sí es importante... Sí es importante que lo hagan con el dedo para que no se les vaya a pasar de sal. Le vamos a ir poniendo la sal. Y de último, nuestra pimienta. Ahora vamos a agarrar el jamón serrano. Aquí hay diferentes maneras. Vean, si tú lo quieres hacer, todo el jamón serrano en una tirita, lo puedes poner también. O lo puedes partir a la mitad. O lo puedes cortar así y ponerlo en pedazos más chiquititos, que es lo que yo voy a hacer para que rinda más. Entonces lo pones así y lo vas acomodando. Y de último, vamos a ponerle el queso. Lo pueden poner en medio. Yo estoy comiendo jamón serrano, por eso estoy hablando así. O lo pueden poner en medio. O lo pueden ir poniendo de los lados, como tú prefieras en casita. Recuerden, es que la verdad es que... Cristochef es este maestro barco que tenías en la prepa de que... O en la universidad que te dejaba hacer todo. Era buena gente. Si faltabas a clases, entendía que tenías una pera antes. Este es Cristochef. Chicos, y esto fue la receta de hoy. La ensalada super like, super rica. Me encantó, me encantó, me encantó. Y ahora sí, vamos a probar. Si lo quieres hacer tú también, hazlo en tu casa. Vamos a probarla. Es que quiero que tenga, que si su tomatito, que si su jamoncito serrano, que si su quesito, almendrita. Y ahora sí, espérense porque es too much. Vamos a darle. En su punto. Chicos, y si les gustó esta receta, tanto como a mí, espero que la hagan en su casa. Si la hacen, recuerden que me tienen que taggear en sus historias. Recomendar mi cuenta, decirle a tu mamá. Mamá, sigue la cuenta, abre Instagram, pero sí, dice Cristochef. O sea, ya saben lo que tienen que hacer. Yo soy Cristóbal Basterizano, es Cristochef. Les mando un fuerte beso. Y nos vemos la próxima semana con otro video. Adiós y bye, bye. Adiós.